Simplemente lo que les voy a poner aquí es un diagramita un sistema de cómo se va a estar comportando esto vamos a tener una velocidad inicial 1 volumen específico a la entrada una entalpía a la entrada temperatura a la entrada, presión a la entrada una altura a la entrada y ahora vamos a tener una altura a la salida velocidad a la salida volumen específico a la salida se trae todo esto de salida ok ah bueno yo voy a meter una masa que de hecho son iguales pero ahorita lo estoy demostrando automáticamente cómo está el concepto de nuestro sistema y ya saben cómo está determinado aquí lo que vamos a estar viendo es qué variables nos ayudan a sacar qué por ejemplo esta altura, este cambio de altura nos va a ayudar a sacar este delta P este cambio de velocidades al cuadrado y entre 2 nos va a ayudar a sacar esta cinética este cambio de entalpías o si no tenemos las entalpías vamos a tener temperaturas, presiones y masa para sacarlo delta de volúmenes pues también nos puede ayudar a sacar el pv de aquí o etc o más que todo también el trabajo no va a haber cambio en el sistema por lo que el trabajo no creo que sea variado y simplemente el calor las energías de transición se las vamos a estar midiendo yo les pongo un ejemplo espero que les haya entendido y... bueno finalmente entalpía en resumen es una energía de corriente o veanlo así como energía de la corriente o sea la contiene la corriente o sea por el simple hecho de estar fluyendo y tener masa ya está ahí y...